hola a todos en esta ocasión quisiera explicarles cómo funciona el botón de apagado y encendido de una motocicleta en forma físico lo vemos aquí vamos a tratar de ser lo más detallado posible para para que entiendan todo en primer lugar quiero aclarar que existen dos tipos de cdi uno que son de corriente alterna y otro tipo de cdi es de corriente directa en este vídeo estaré explicando de ambos tipos de cdi voy a empezar con lo que es de corriente alterna en primer lugar para poder apagar hay que encender la moto es algo lógico y cómo se enciende la moto nosotros al momento de pisar el pedal de arranque o en todo caso presionar el botón de arranque si en caso que sea electrónico pasa que esta parte el rotor este es el estator el estator es lo que no se mueve el rotor es lo que está encima ese es se llama rotor por el mismo hecho que gira entonces al momento de girar se logra crear una señal se logra crear una señal en el sensor en este sensor pero cómo se genera esa señal es mediante este pequeño metal que está aquí al momento que que rota todo esta parte es de cero voltios cero voltios cero voltios cero voltios cero voltios y alrededor cero voltios pero cuando llega aquí en este lugar en este sensor se genera un voltio un voltio en algunas marcas se puede generar incluso hasta cuatro voltios es depende la marca y depende qué tipo de sensor es se genera un voltio entonces gracias a esa tensión que se genera el cdi sabe en qué lugar se encuentra el motor entonces se va generando la señal no se genera luego se genera se genera luego no se genera se genera luego no se genera se genera luego no se genera bien ya entendieron esa parte verdad así es la señal y otra cosa que necesita el cdi es la alimentación en este tipo en lo que es corriente alterna viene directamente del estator una de las bobinas es un poco distinto al resto estas son iguales pero esta es distinta es un poco más grande y desde allí es lo que va al cdi mediante el color de cable rojo y negro es lo que he podido encontrar casi en todas las motos puede ser que varíe no se confíen pero el principio de instalación es el mismo puede ser que tenga otro color viene por aquí viene por aquí viene por aquí la carga y llega al cdi pero esta alimentación no es de corriente continua es alterna o sea va oscilando baja y sube que se cambia de positivo a negativo positivo a negativo así está así así le llega al cdi ya una vez que le llega eso al cdi el cdi sabe mediante la señal de esto lo que les había comentado con anterioridad entonces sabe el momento exacto para que mande la señal por este cable a la bobina de encendido como todos sabemos o la mayoría la bobina lleva 12 embobinados internamente bobina primario la bobina secundaria mediante estas dos bobinas logra elevar el voltaje por este lado le puede llegar 12 voltios y por el otro lado puede salir de 5.000, 10.000, 20.000 dependiendo de la bobina en este caso vamos a imaginar que sale 5.000 voltios 5.000 voltios y eso le llega a la bujía provocando una chispa y eso hace que arranque la motocicleta ya muy bien, hasta ahí todo bien pero ahora como se apaga en este momento todo está funcionando la chapa está en ON cuando la chapa está en ON en la posición ON significa que el interruptor está separado pero al momento que apagamos la motocicleta se unen estos dos que es lo que pasa como un extremo del interruptor está conectado a tierra viene por aquí viene la tierra, tierra, tierra entra por aquí y desactiva el CDI ¿entendieron? es decir si al CDI le llega a tierra por este cable se desactiva o sea no manda señal, nada no manda señal a la bobina es por eso que se apaga la motocicleta ahora vamos al punto a la segunda forma de apagar que es justamente lo que le estaba comentando al principio perdón este es el interruptor de apagado lo que les comentaba este de aquí interruptor o botón de apagado ya ¿cómo funciona? una parte así esta parte de color verde del cable una de las puntas está conectada a tierra entonces al presionar nosotros ese interruptor o ese botón se conecta estos dos estos dos se unen y la tierra viene por acá viene por acá igual, ¿no? igual llega al CDI y el CDI automáticamente se desactiva y y se apaga la motocicleta es así como funciona en lo que es en el CDI de corriente alterna ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el CDI de corriente directa voy a cambiar voy a cambiar de hoja ¡Vamos!